Yo creo que es hora de hacer una retrospectiva de Miami, la ciudad de Miami, al sur, en lo más profundo de la península. ¿Y por qué yo le he puesto tierra firme? Porque desde los años 60 comenzamos a llegar a los cubanos escapando de un experimento comunista que nos mancillaba. Ese es el vocablo perfecto. Y empezamos a llegar aquí. Uno al principio en esa fecha, otro después y después y después hasta hoy día. Pero como yo soy entornista, yo practico la filosofía del entorno. Nunca candil de la calle y oscuridad de la casa. Siempre pensando que lo único importante y lo real es lo que podemos tocar con las manos. Lo demás es puro ejercicio intelectual, filosófico, histórico. Yo creo que es hora de desagraviar a Miami. Tierra firme. Especialmente algo que ha tenido mucho que ver con el Miami de las últimas décadas, que es la presencia de los cubanos exiliados aquí. Esto que en un momento dado pudiera haberse calificado de un pantano, ¿no? Los elbergleis y entonces más hacia el este, en Miami Beach, que venían las personas a retirarse, a vivir aquí. Llegaron los cubanos y revolucionaron esta región, esta parte de los Estados Unidos. Y me entristece ver en los últimos tiempos en lo que se está convirtiendo Miami tierra firme. Miami, hay un descontrol, hay cosas que ocurren cada día que conspiran en contra de la imagen, de la convivencia, hasta de la vida y salud de las personas. Miami está atravesando unos momentos muy difíciles, pero es que Miami se ha caracterizado por atravesar momentos difíciles. Pero como un lugar mágico se reinventa y sale adelante con más fuerza, con más vigor, con más esplendor. Porque es que Dios nos ha dotado de un lugar maravilloso, una bahía, el mar, los racacielos. Hay muchas cosas de que está dotado Miami que tenemos que sentirnos satisfechos, orgullosos y contentos de vivir aquí. Pero esto que me preocupa a mí es a partir de que Miami siempre ha sido víctima de grandes experiencias, de grandes experiencias y muchas veces traumáticas. Desde el punto de vista material y físico y desde el punto de vista moral, espiritual. En los años 60 llegaron los cubanos y a partir de ahí se produjo el primer evento, el primer evento que marcó esta ciudad, que fue cuando los cubanos se involucraron en la Bahía de Cochinos, cuando fueron a tratar de liberar a Cuba del comunismo. Esto conmovió aquí a Miami en cierta forma. Y después vino la crisis de octubre, donde se veían cohetes adornando a esta ciudad por donde quiera había silos de cohetes y aviones y militares ready, listos para entrar en acción. Y después vino algo muy importante, que fue la embajada del Perú, donde los cimientos de Miami se conmovieron ante aquel evento a noventas millas. Y el Mariel, donde esta ciudad se puso en asco para reaccionar ante la llegada de cientos y tantos mil cubanos procedentes de la isla comunista. Y todos sabemos lo que trajo aparejado eso. Hasta hay una película, cara cortada, Scarface, que lo ha dejado ahí en el celuloide para siempre. Y vino Elian, algo de contenido no material ni nada de eso, pero de contenido espiritual, moral, en cuanto a la memoria histórica de un conglomerado humano que fue marcado, que fue conmovido, que fue cautivado por la presencia de un niño de siete años. Han ocurrido cosas, cosas impresionantemente conmovedoras en este Miami mágico. Pero hoy quiero hablar de algo que ocurrió que no solamente tuvo que ver o tiene que ver con los cubanos, sino con todo lo que tiene, con toda la población, con todo, con todo, con todo lo que significa este sur de la Florida. Y fue algo que el próximo 24 de agosto se conmemora, se recuerda, 20 años del cruce de ese monstruo que se llamó el huracán Andrew. Mi familia y yo estábamos aquí, en este mismo sitio donde yo estoy grabando este video. Fuimos testigos excepcionales de aquella experiencia. Y para nosotros, para la psicología de los meyamenses, habrá un antes y un después de Andrew. Un antes y un después. Eso fue algo increíble. Pero yo quiero hablar de Andrew porque para demostrar que después de pasar ese monstruo por aquí, lo que quedamos vivos y en pie, dimos una demostración hermosísima, inolvidable, única, de recuperar, en primera de enfrentar la situación que dejó el paso del huracán y después reinventar a Miami y lograr que todo aquello que fue destruido fuera empezado nuevamente a funcionar. Eso fue una experiencia única que yo creo que a los 20 años de haberse producido eso, es merecedor, es necesario mirar hacia atrás y recordar a aquellos que nosotros vivimos. Yo voy a leer algo que escribió el Gerald, el nuevo Gerald, cuando ya finalmente, el día 28 salió la primera edición sobre los escombros de un Miami devastado, pero salió el nuevo Gerald, al César, lo que es del César. Y yo guardo, yo guardo esta foto cuando exactamente a las 4 y 55 de la mañana, un domingo, 24 de agosto, pasaba muy cerca de aquí donde yo vivo, los embates, de 165 millas, un ciclón, un huracán, categoría 5. Y le voy a leer, que es cortico, lo que escribió el Gerald en aquel momento. Crónica del nuevo Gerald, al día siguiente, distribuido el periódico sobre los escombros de una ciudad arrasada. A las 4 y 55 antes meridiano, el radar del Servicio Meteorológico Nacional tomó esta vista del huracán Andrew. Sus vientos, sostenidos más fuertes, giraban en torno al vórtice a intensa velocidad. Esa es la parte que nos tocó a donde yo vivo. En ese momento, ya los vientos en la zona roja habían desbastado la base aérea de Homestead y se cernían sobre el aeropuerto de Tamiami. Funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional no pueden precisar en la imagen del radar la velocidad del viento, ya que éste mide la intensidad de la tormenta en decibeles. Sin embargo, se estima que la velocidad de las ráfagas en la zona roja alcanzaron las 160 millas, 160 millas por hora. En las zonas de color amarillo, 145 millas por hora. Aunque se ha debatido mucho, se ha debatido mucho que es probable que en algún momento casi se llegó a las 200 millas. Definitivamente fue algo increíblemente terrible y pavoroso. Pavoroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!